Bueno, suceso vehicular bastante fuerte, por cierto, según bomberos, una zona muy peligrosa. República Argentina, ¿verdad? Y Aztecas. Ahí está. La gente circula bastante fuerte. Pero digo yo, ¿por qué peligrosa solo ese sitio? Hubieron varios accidentes, incluso un efectivo de la Senada había fallecido tras un impacto también. Sí, contra una muralla, ¿te acuerdas? Contra una muralla, exactamente. Bueno, suceso vehicular bastante fuerte, por cierto, según bomberos, una zona muy peligrosa. República Argentina, ¿verdad? Y Aztecas. Ahí está. La gente circula bastante fuerte. Pero digo yo, ¿por qué peligrosa solo ese sitio? Hubieron varios accidentes, incluso un efectivo de la Senada había fallecido tras un impacto también. Sí, contra una muralla, ¿te acuerdas? Contra una muralla, exactamente. Y en este caso, los conductores, ambos positivos, según los últimos informes. ¿Y contra el positivo? El camioneta, como el del automóvil. Pero hay preferencia de República Argentina. La gente con las traversales sale. Exacto. Y quieren dar la vuelta al giro en U también. Hablamos con el capitán Valdés sobre... El conductor de ese vehículo, del auto, no presenta aparentemente lesiones, pero está también choqueado. Y la camioneta también. Nosotros estamos recomendando, igual que se hagan asistir en un centro médico. La persona que está... Usted ve en el mayor impacto fue para la acompañante. Y ella, en cierta forma, quedó atrapada en el habitáculo. El personal de la primera compañía procedió a sacarla de ese lugar. Y ahora, del servicio de emergencias médicas, lo va a trasladar también. Esta zona, normalmente tenemos accidentes. Ustedes incluso recordarán que a una cuadra aquí falleció una persona en un choque, otro más para allí. Entró por este negocio. Esta zona realmente, y esta parte de Goiburú y acá San Martín, siempre está representando un riesgo. ¿Por qué? Porque la gente da mucha velocidad por esto. Y acá también es mucho fluido, incluso de tránsito. Incluso acá, líneas de transporte público que giran. Este es un lugar bastante crítico para nosotros en cuanto a emergencia de tránsito. ¿Quién no estaría fallando? ¿El conductor, los conductores o el sistema acá? Mire, yo sobre todas las cosas le voy a decir una cosa que podía ser sencilla acá. Si tenemos mucha velocidad, vamos a tener accidentes. Si uno lleva a una velocidad que pueda controlar, no vamos a tener esta clase de accidentes. Acá evidentemente tiene que ver con velocidad, independientemente de que uno ingresó o no ingresó en el carril del otro. Si uno tiene una velocidad, digamos, normal para manejarse, esto no va a suceder. Esto es un impacto, ustedes están viendo, impresionante de la forma que quedaron acá los vehículos. ¿Serían de mucha utilidad en la zona de aquí? Vamos a poner murallas en todas las calles, entonces. No sé si me estoy explicando. Acá el conductor es el que tiene que tomar en cuenta que está teniendo un arma. Esto es un arma. Esto puede matar gente, entonces tiene que conducirlo en forma prudente. Así de sencillo. Pero hay una cosa. Usted habla con énfasis en esta zona. ¿Por qué el énfasis en esta zona no hacía? Porque hay mucho el tránsito muy fluido. Nosotros hemos acudido acá, por eso le estoy diciendo. Y le doy con prueba. Acá se mató un joven. Y es recto acá, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pasa eso? Después acá otros puentes de frente de la Copetrol. Y otros más que tú. Y acá hay reductores, acá cerca hay reductores, ¿verdad? Y tenemos giros. Por eso, no más que de repente eso es de mente. Porque estamos, si se quiere también, no voy a decir cansados, pero nos pesa encontrar jóvenes así como estos ya afectados por una situación como esta.